Música Chicos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a Far Cry 6 Estamos en el día de lanzamiento del juego porque yo no soy, no soy influencer, no soy ningún famoso que tenga el juego con días ante la acción Yo lo tengo el día de salida y eso es cuando vais a tener el primer episodio de esta serie que comienza hoy Far Cry, una gran saga que he jugado desde el 4, los he jugado todos, Far Cry 4, Far Cry 5, Far Cry New Dawn, Far Cry Primal Far Cry 3 también lo jugué cuando salió con el Season Pass del Far Cry 5 He jugado prácticamente toda la saga Far Cry quitando el 1 y el 2 Y chicos, hoy sale Far Cry 6 y vamos a reventarlo, vamos a reventarlo aquí, yo tengo ganas, tengo ganas de este Far Cry Con este rollo revolucionario, ¿no? Con el dictador Antón Castillo y vamos a ver, ¿no? Y con este personaje, que no sé si tiene nombre, no sé si es el hijo, ¿no? La hija de Antón y con el que vamos a jugar, básicamente, ¿no? Es el protagonista de la historia Pero tengo ganas, tengo ganas, tío, tengo ganas de este Far Cry, tío, cambia bastante la temática respecto a la anterior Que era en... en el campo, en una zona rural, en los Estados Unidos, con Joseph Seed, con la sexta esta de... Que tenía montada, ¿no? Él y sus... y sus hermanos No sé si hermanos de sangre No, no, no recuerdo si eran hermanos de sangre Pero vamos, lo que tenía montado esto Después de Far Cry No Don, que era el mundo post-apocalíptico de Far Cry 5 Y ahora este Far Cry 6, a ver Giancarlo Espósito Como... Como villano La música tiene buena pinta, no sé si con copyright, espero que no Uf, los cócteles monodos Y las cositas, se va a... me va a venir cositas aquí, ¿eh? Van a venir cositas, yo creo que muy interesantes Yo creo que el juego va a estar muy bien, tío Confío, confío A mí los Far Cry siempre me han gustado Uno más, otro menos Pero... pero me parecen... me parecen grandes juegos Me parecen grandes juegos y espero que este también lo sea Ahora que ver... porque una de las cosas que menos me gustaron del cambio del 4 al 5 Y ya, por ahí podemos incluir también en Noodown El tema de la caza Era algo que molaba mucho a los Far Cry y que fue desapareciendo un poco Eh... vamos a ver También el tema de los compañeros parece que va a estar activo, ¿no? Aquí en este juego y eso sí que me gustó del 5 Eh... bueno Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, tío, pero... Compañeros interesantes Eh... buenas armas Un poquito de caza, si puede ser Para mejorar... Nuestro armamento Y... y yo me daría por... me daría por satisfecho Hombre, y un buen final para reventar a Antón Castillo, por supuesto Que... que entiendo que... Entiendo que lo reventaremos Digo yo ¡Esta! ¡Far Cry 6! Uf, tengo ganas, tengo ganas de empezar A ver que nos encontramos A ver que nos encontramos así de inicio Me parece que está muy pensado para el cooperativo, ¿no? Por el tema de la revolución y todo eso Me parece muy pensado para... para el cooperativo Para liarte con... con amigos y... Y... y formar esos escuadrones, ¿no? Supongo que habrá puestos que liberar Habrá fortalezas Serán puestos más... Más grandes Entiendo todo... todo esto Eh... pero ajusto auditivo Esto que... que es... Eh... Esto que... Uy... ¿Para qué he tocado? Eh... pero... no sé... no sé qué es todo esto ¿Está personalizado? No sé qué es esto, tío Voy a dejarlo así como está Vamos a dejarlo todo como está El brillo... nada, el brillo está bien Está todo bien Eh... volumen Con volumen creo que lo ajustaré yo ya después en el... Sí En... en... en postproducción Eh... subtítulos Vale, subtítulos sí vamos a poner Pequeños Subtítulos de sonido ¿Cómo subtítulos de sonido? Eh... ¿qué? Ah, 10 metros de una explosión Nada, esto... esto creo que lo podemos... Eh... nada, lo podemos quitar Idioma de la interfaz Me lo puedo poner en... Cuando se refiere a la interfaz Se está refiriendo todo esto, ¿verdad? Sí Está pensando el... el volumen de... El... el idioma del... del doblaje Eh... bueno, subtítulos en España Que ya está, tío Vamos para adelante En principio no tengo nada que cambiar aquí Eh... invertir la vista... no Pulsar repetidamente, ¿eso qué es? En los Quick Time Events Por pulsar una sola vez Para reemplazar la opción de pulsar repetidamente Por pulsar una sola vez Nada, si hay que pulsar varias veces Pues se pulsa varias veces, ya está Tipo de montaña alternar Eh... sí Inclinar el joystick para correr Sí ¿Qué otra opción? Clásica Igual es clásica Pulsa el botón para correr Ah Inclinar el joystick Vale, eh... sí Yo creo que de momento está algo bien así Ya veré si hay algún... Eh... ajuste Algún control que quiero cambiar Vale, bonificación por reserva Bonificación por reserva Esta bonificación contiene el pack libertad Que no tengo libertad para tu acompañante Chorizo Que es este perrillo de aquí El arma de hermanitas Discos locos Un amuleto Y un paquete mediano de créditos A Far Cry Estaré disponible cuando completes la operación Los guerrilleros Claro, no te lo van a dar desde el principio del juego Y esto, el pack Blue Dragon Que esto es un DLC de Far Cry 3 Que por lo visto también está disponible Puedo jugarlo Felicidades por adquirir el pack Blue Dragon de Far Cry 6 Este lote continúa en la torre Un vehículo, uno acompañante Dos armas, uno meloteo Y un adorno para el salpicadero Disponible es cuando complete la operación Los guerrilleros También Vale Pues todo esto está Listo chicos Podría meterme a una tienda A ver que cosas hay Pero pasamos Modo acción a modo historia Modo acción Esta es la experiencia clásica de Far Cry Recomendada para casi todos los jugadores Tu ser amigo Golpea más fuerte Y tardas más en recuperar salud Necesitarás una buena estrategia Y creatividad para sobrevivir ¿Y esto? Esta es la experiencia de Far Cry Ideal para aquellos jugadores Que se centren en la historia Y la exploración Al reactivo para cualquier nivel de habilidad Sufrir menos daños Si te recuperas antes En modo que podrás disfrutar de la acción Con menos riesgo de muerte Bueno No hay cuatro niveles de dificultad Hay O fácil o difícil Vamos a jugar en modo acción Vamos a jugar en modo acción Que dice ahí Que es para casi todos los jugadores de Far Cry Vamos a jugarla así A ver A mí me interesa bastante la historia Pero hombre También un poquito de dificultad No que vaya yo paseándome Por medio de Sin coberturas y sin nada Y pueda matarlos a todos Pues eso Vale que empieza lo bueno Ojo ¿Qué es ese símbolo Que aparece ahí abajo A la derecha de la carga? Como un león, ¿no? Sí Parece un león Un león o un tigre No sé exactamente Lo otro es una estrella No sé de qué era la estrella Quizás sea el símbolo De los revolucionarios O algo Tampoco sé muy bien De qué va la historia Bueno Sí, ¿no? Hay que derrocar a Antón Castillo Que habían encontrado No sé qué Como una medicina Para el cáncer Y Antón Castillo Había puesto a la población A trabajar Mira, Yara es una isla Ubicada en el corazón Del Caribe En 1967 se produjo Joder Luego resultaba Un bloqueo devastador La isla Detendida en el tiempo Durante 47 años Se hundió en la pobreza Pero sus habitantes Eligieron un nuevo líder Con una cura Para reconstruir el paraíso El presidente de Yara Antón Castillo Mi verdadero Yara Precioso tobacco Modificado con el puro Fertilizador Vivero Es la clave Para reconstruir el paradiso Pero nuestro paradiso Viene a un costo Esto nuestros enemigos Yara No me electra Para hacer lo fácil Pero hacer lo que es correcto Y así Con un enfoque Renewado Debo extender La draft En el paradiso Veros Yara Desde nuestra isla Se han elegido Para producir El suficiente Vivero Para heal El mundo Y salvar Nuestro país Estos lucky Yara Están elegidos Están elegidos Por la lotería Yara Even my own son Diego Will be drafted tomorrow Hey Danny And like a true Yara Turn that shit off With a smile On his face Precisamente Exactly what Castillo wants Enough for this Lita You think the draft Is only taking true Yara Is the outcast The poor Orphans like us He's bringing slavery Back from the dead In Yara You can't run from this Hang on You ditched us Run to the jungle With a bunch of guerrillas Lieberchard Now you're back here To recruit for Clara García Del loco crusade Come on This is our big goodbye Danny Fucking say something Eh vale Podemos elegir personaje Ah Podemos elegir si Danny Es hombre o mujer En todos los trailers En todo el video Se ha visto que era mujer Eh No, yo voy a ser hombre Lo siento Danny Rojas Cuatro de mayo del 96 Siete de octubre de 2021 Recrutado Yo soy Danny Rojas Ahí estamos Yo soy Danny Rojas Danny You could help Libertad You're trained Would have been career military If you weren't such a fucker She's calm with us Lita Hi You never fucking listen Danny Hey Time to go What's waiting Drinks in Mexico Dinner in Miami Coño Fucking blackouts Too big for a blackout Fucking packet Oh yeah What's going on What the fuck Raftiz must report for duty You will join us to rebuild paradise Alejo No No Raftiz must report for duty Alejo get down You will join us to rebuild paradise Fuck us Tio Alejo No No Raftiz must report for duty You will join us to rebuild paradise We have to go Now You will join us to rebuild paradise Si Come on Danny Well 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 Menuda gracia Hecho aquí Nuestro amigo Alejo Alejo Has durado mucho Por hacerle gracia Hay que ser tonto Es serio Hay que ser muy tonto Hablaba antes del tema del audio Del doblaje Está en inglés Pero puedo cambiarlo O no 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 parece No parece No El juego está en español El doblaje en inglés Me resulta raro Porque todos los Farc Estaban dobladas Solo en español Pero vale Vale El círculo Bases armado Que no te vean los soldados De la FND Vale Círculo Para agacharte Esto es una escoba No creo que pueda cogerla Presta atención Al medidor de detección Y no te dejes ver Para que no te descubran Vale Y lo que viene a ser Ir en sigilo De toda la vida Hombre Por ahí van Dani Rojas Hola Dani Rojas Soy yo Hola ¿Qué tal? Dani Rojas Soy yo No No creo que me encontréis No creo que me encontréis No No tiene pinta La noche de la muerte Se llama La noche de la muerte De Alejo Que es un poco Un poco inútil Sigo agachado Sí Vamos a seguir agachado De momento No Ahora no hay prisa A ver De aquí Sí, sí Tenemos que movernos Pero Hablan así Un poco Un poco español También ¿No? Dios Hola Buenas tardes ¿De dónde se supone Que ha salido? ¿De dónde se supone Que ha salido Ese tanque? L2 o 2 Para asomarte Mientras te agachas A cubierta Ah, mira Ah, mira Está interesante esto Vale Bueno, yo me voy ¿Vale? Pasadlo Pasadlo bien La reina del jazz Yolanda Castillo Vamos por las alcantarillas Vale Vale Pero tendremos que esperar A que el tanque este pase ¿No? A ver ¿Aquí no asomas? Estoy al cubierto ¿No asomas? Vale Vale Hay que correr Hay que correr Hay que correr Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Las alcantarillas Uff No lo sé Pero aquí hay ratas Eh, Lita ¿Lita no viene? ¿Qué pasa que habrá aparecido detrás, tío? Si hace un momento he mirado No había nadie Pero por qué va corriendo Oye, no puedes andar normal Va corriendo Mira, mira, mira Va corriendo Oye, lo de correr ¿Qué pasa? ¿Se mantiene fijo? Es que no lo entiendo Bueno, voy a seguir por aquí Voy a seguir por aquí Pero Oye, ¿por qué seguir corriendo, tío? No No me deja No correr A ver ¿Te puedes agachar? Mira, mira, mira Va corriendo Va corriendo No sé por qué va corriendo Ah, vale Claro, es que correr Vale, para correr No tengo que presionar a joystick Para correr simplemente Claro Lo hemos visto antes Era joystick hacia adelante Y ya está Vale, vale Vale Bueno, poner a joystick Hacia adelante Directamente Corre Que le han disparado Parece que le habían disparado en la mano O a lo mejor era una gota de agua De lluvia Sí, sí Lita tirolina Bueno, por aquí, por aquí, por aquí Ah, muy bien Tarda mucho en entregacharse Y ponerse de pie, eh No, no somos terroristas Simplemente estamos huyendo No sé que le han visto de terror terrorista Aquí al personaje Vamos, vamos, vamos Joder, Lita Cómo he llegado aquí tan rápido Vamos, vamos, vamos Vamos con las tirolinas aquí Podría haberme soltado antes No sé a dónde habría ido Pero podría haberme soltado antes Vale, vale, vale Hay que llegar hasta el bote No me pregunte por qué Ahora van a correr Sí, la noche de la muerte Bueno, la noche de la muerte no La noche de reclutar, ¿no? Están intentando reclutar Si no me equivoco Ah, no estaba corriendo Porque estaba agachado Sí, sí, tranquilo Estoy corriendo, estoy corriendo Vamos, vamos, vamos La que han liado aquí, ¿no? No sé por qué yo pensaba Que íbamos a llevar a A Diego Al hijo de Anton, tío No, 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 no No sé por qué yo pensaba No sé por qué yo pensaba Porque si me hacía parecida A la chica esta Pensaba que era Diego de mayor o algo ¿Qué la puto voy a hacer con los cartes de base? ¿Tienes alguna idea de qué es esto? ¡Soy la puto! Marco, siempre haciendo amigos Dani, estás tarde ¿Dónde es Alejo? Passé su pie Para su familia Oh, mierda Alejo es un fan Alejo no va a ir Anywhere Anywhere ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Bueno, pues igual no, Doni. ¡No, no! ¡Esto es difícil! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Cavina! ¡Cavina! ¡Combre! Antes, él era el presidente. Mi papá le gustaba a pescar. Nos fuimos en un barco, justo así. Y nos sacamos los pescadores y luego... ...le lesionamos. Nos diríamos que no siempre es sobre tu estómago, mi hijo. Es sobre... ...el desafío. Excepto cuando se caught un gran, fat, juicy marlito. ¡Ah, ha! Estabas demasiado orgulloso de dejar ese pescador ir. ¡Si! ¡No, no! ¡Tienes pescadores! ¡Tienes pescadores! ¡Tienes pescadores! ¡Tienes pescadores! Hoy... ¿No? ¿No? ¿Diego? ¡Diego! ¡Diego! No, no! No, no, no! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! No quiero esto más, papá. No tenemos la opción. Puedes dejarlo. Pasadlos. Las están trabajando. M biết las menos. Supongo es verdad o de mentes. Supongo es verdad o de mentes. Supongo es verdad. ... ... ... ... ¿Qué? 13 años Y Diego tiene tanta compasión por sus personas Estos... ... ... ... ... ... ... ... ... Vaya Soltarlos los va a soltar ¿En qué condiciones? Bueno, tiroteados Tiroteados y Y con un barco hundido ¿Por qué ha cortado aquí? ¿Qué hacemos ahora con Dani? ¿Qué pasa con Dani? Hola Dani, ¿qué tal? ¡Lita! No puedo sentir mis pies ¡F***! Es todo mi teléfono Mi teléfono ¡Me olvidaré, Lita! Mi teléfono Esto es la piscina, Dani Es f***ing fate ¿Qué? Ella está escondiendo aquí Clara Libertad Julio F*** Julio Es todo aquí Toma Tengo mi teléfono Lo coche ¿Cono que somos los niños? Toma, es Lita Algo Espera Espera Algo No 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 Este Flavia me A cargo Lo No 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 ¿No Lo 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 Soy la suerte A ver, hablar de suerte ¿Por qué? ¿Por qué he sido el único en sobrevivir de los tres? Hombre, a lejos se lo ha buscado Y Littan no ha estado demasiado lista Si empiezan a pegar tiros, túmbate Porque eso no lo va a disparar Ahí ha estado rápido Dani Bueno, vale, este es el comienzo de Far Cry 6 Me está pareciendo así Primeras impresiones Gráficamente el juego No es gran cosa, ¿no? No sé, no me parece gran cosa gráficamente el juego, tío No sé, en el tema movimientos de las personas y tal Tema gráfico de los personajes No me ha parecido gran cosa de momento No me ha parecido gran cosa Vale, tenemos una pistola Vale, L1 para cambiar de arma Fotos nuevas ¿Cómo fotos nuevas? ¿De dónde miro esto de las fotos? Vale, quítame esto Ah, vale Ah, vale Esto del selector de armas es pulsando L1 Vale, esto es para el cooperativo, ¿no? Sígueme Vale, vale, vale Ahora, el teléfono ¿Qué pasa? Esto es el teléfono Tiene una foto que me ayudará a encontrar a Libertad Vale, ¿y cómo abro el teléfono? Vale, esto es para hacer una foto Pero Vale, guarda, guarda el teléfono ¿Cómo abro el teléfono? Ah, mira aquí Sí, esto debe ser de lo que estaba hablando Libertad Por aquí no hay nada Bueno, se han encontrado ese cofre con una pistola Una pistola sin munición Vale, y esto está marcando claramente este camino de aquí, ¿verdad? Realísimamente Ahora está la roca aquí pintada con una flecha ¿Lo ves? No lo sé Voy a cambiar los controles, por favor Voy a cambiar el control este de correr porque no me gusta nada No me gusta nada Cambiame el control de correr, por favor Eh... Sensibilidad Si aumentamos un poquito la sensibilidad tampoco va a pasar nada Voy a ponerlo al 2 Eh... Tipo de monturía, ¿no? Forma de correr, vale Vamos a poner clásica Vamos a poner clásica porque es que si no Es que no puedo andar, ¿sabes? Tienes conflictos y resolví la siguiente categoría A pie ¿Quieres salir del menú? ¿Qué pasa en a pie? Controlar la respiración al apuntar, triángulo Sí Correr por Saler 3 Y aquí lo pasa ¿Qué pasa? Ah, que es el mismo botón, el de curar Que el de Contener la respiración al apuntar Poder contener la respiración al apuntar lo ponemos en otro botón, ¿no? Lo ponemos en el L3 pulsado L3 mantener Eh... Sí Sí, confirmamos Vale, ya no hay conflictos, vale, ya no hay conflictos, ni hay nada Vale Joder, ahora puedo andar tranquilamente, tío Es que antes Es que antes no podía andar Antes no podía andar ¿Me quiero en cofre? ¿Cómo entro aquí? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? Eh... No parece haber entrado por aquí ¿Puedo subir? ¿Por arriba? No, por arriba tampoco A ver, guarda el móvil Quería deslizarme ¿Por qué? ¿No puedo tumbar? ¿No? Tumbarse en Far Cry nunca ha sido una opción A ver, pero... Ah, vale, ahora, joder Que no estaba pillando cómo era lo de correr A ver Un segundo Oye, tío Si mientras corro La de la círculo no se desliza Parece que seguí la libertad blu ¿No? Entonces sabe que sí Sí, hay que seguir por este camino, claramente Oye, tío Oye, tío Tío, es que, es que me voy a quedar en todo Me voy a quedar en todo, tío Pero este señor puede ¿Pero quieres agacharte, tío? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Es que no me estoy enterando yo de los controles, tío En serio Me estoy rayando muchísimo con los controles, tío Que han hecho con los controles en este Far Cry, por favor ¿Era tan difícil mantener los controles del juego anterior? En serio Pregunta seria ¿Era tan difícil mantener los controles del juego anterior? Tipo agachado, alternar ¿Qué significa alternar? Tipo agachado, mantener Alternar No entiendo qué es esto de alternar o mantener No Lo que sé es que no me deja agacharme Y lo de correr No sé por qué no dejo de correr Vale, ahora no estoy corriendo ¿Por qué no me agacho? Vale, dos veces al círculo, apuñala Vale, ¿por qué no me agacho? ¿Puede ser el botón de agacharse, por favor? Es el círculo Se le estaba dando al círculo para agacharme ¿Por qué ahora no me agacho? Os juro, de verdad, tío Por favor ¿Puedo agacharme, tío? Pulsar dos veces Sí, para el cuerpo a cuerpo Vale, para agacharme ¿Por qué? ¿Por qué no encuentro el de agacharme? Por favor Agacharse, deslizarse Círculo alternar ¿Qué significa círculo alternar? Voy a darle a círculo Círculo pulsar ¿Círculo pulsar te parece bien? Teniendo pulsado ¿Cómo que teniendo pulsado? No, no, teniendo pulsado ¿No? Teniendo pulsado No, teniendo pulsado sería esto Hay que dejarlo Vuelve Vuelve, por favor Vale, tengo que dejar pulsado el círculo Voy a matar a alguien De verdad Voy a matar a alguien ¿Y ahora se desliza? ¿Qué hace deslizándose? Vale Sí, me has encontrado Tío, me estoy rayando muchísimo con los controles De verdad os lo digo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que esto Claro, esto tendría que haberlo hecho con sigilo ¿Puedes matar a este? Sí, gracias ¿Puedes curarte? Gracias ¿Por qué hay tantos controles diferentes y tan raros? Pues no lo sé No lo sé por qué hay Pero tío, te quieres agachar, joder ¿Pero por qué nos agacha el personaje? ¿Por qué nos agacha el personaje, tío? Es que de verdad Me estoy rayando muchísimo con los controles Lo siento mucho, eh Pero Pero es que no entiendo nada Lo siento mucho Pero es que no entiendo nada ¿Te quieres agachar? Agachar ¿Teniendo pulsado? Pues sí, teniendo pulsado Venga, para adelante ¿Qué pasa? Conflictos con el cuerpo a cuerpo Que hay que pulsar dos veces ¿Y por qué conflicto con eso? Nada, nada Continuar Continuar con los posibles problemas ¿Tienes conflicto? ¿Quieres salir? Sí, quiero salir Me da igual que tenga conflictos Si yo no le doy el círculo ¿Podemos matar a este señor? Porque tampoco Tampoco me deja apuntar I'm not the only one looking for Game over ¿Quieres salir? No le doy el círculo No le doy el círculo No le doy el círculo Gracias.